hola bienvenido seas un día más a una clase nueva hoy te voy a enseñar cómo vamos a abordar esta linda pascua o flor nochebuena estaremos utilizando esta agujita que es del número 6 y estaremos utilizando esta tonalidad de rojo muy bonito en hebra doble y vamos a empezar a hacer nuestro bordado vamos a seleccionar nuestro pétalo este será un bordado pétalo por pétalo para que así lo tomen en cuenta este bordado es bien para cualquier tamaño de pétalo pequeño mediano o grande la puntada se adapta súper bien vamos a hacer una puntadita a pétalo completo vamos a empezar a hacer puntaditas en vertical observa muy bien con un poquito de espacio de separación unos dos milímetros de espacio de separación entre las puntadas así de esta manera vamos a rellenar una parte de nuestro pétalo y luego vamos a rellenar la otra siguiendo este mismo paso si quieres también puedes hacer esta puntada en hebra sencilla pero tardarás un poquitín más de tiempo así que te recomiendo utilizar hebra doble también para que la puntada quede mucho más cerradita una vez terminada la mitad de nuestro pétalo con puntadas en vertical vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra parte así de esta manera iremos colocando nuestras puntaditas en vertical terminando esta parte de nuestro pétalo vamos a empezar a hacer puntaditas al lado contrario es decir hoy vamos a hacer puntaditas en horizontal completamente sobrepuestas así como lo puedes observar simplemente vamos sobreponiendo las puntaditas en horizontal y vamos dejando o vamos calculando dejar el mismo espacio de separación que la primer puntada o el primer tendido de puntadas de esta manera iremos colocando nuestras puntaditas en horizontal siempre utilizando el mismo tono que al inicio y siempre realizando nuestras puntadas en hebra doble lo mismo que hagamos en la parte de abajo de nuestro pétalo vamos a hacer en la parte de arriba al final vamos a obtener una cuadrícula y con esta cuadrícula vamos a trabajar nuestra puntada una vez terminado los pasos anteriores vamos a salir en la punta de nuestro pétalo y lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a levantar las puntadas en vertical de la siguiente manera vamos a introducir nuestra agujita en horizontal de esta manera y vamos a empezar a levantar las puntadas en vertical pero vamos a bajar diagonalmente ok de esta manera como lo puedes observar vamos a llegar hasta el otro extremo al salir junto y vamos a empezar a subir de la misma manera levantando las puntadas en vertical de una en una de esta forma a te recomiendo que realices este paso de una en una para que no te vayas a confundir sobre todo si eres principiante de esta manera vas a dominar muy bien o vas a dominar un poquito mejor la puntada levantando las puntadas en vertical de forma diagonal así como lo puedes observar la agujita se introduce de derecha a izquierda horizontalmente de una en una vamos levantando cada esquina de cuadro ok ten mucho cuidado de no levantar puntadas que no que no llevan la secuencia porque te puede salir de otra forma la puntada así es que de una en una la vas a levantar muy bien continuamos de esta forma este paso lo vamos a realizar por todo nuestro pétalo hasta obtener completamente la puntada de panal o la puntada de red una vez que terminemos la puntada de red o la puntada de panal en el centro de nuestros pétalos vamos a hacer el contorno de nuestro pétalos vamos a estar utilizando un tono azul bandera o azul rey muy fuerte en hebra doble y el contorno lo vamos a estar realizando con una puntada facilita que viene siendo la puntada de cadenita trencita o puntada en ojal la puntada en ojal queda súper bien para este tipo de flor o puedes rellenar también hacer tu contorno con la puntada que tú más quieras yo quería un contorno bien marcado en los pétalos de mi pascua así que este fue el contorno que escogí y también los tonos puedes bordar tus flores en las tonalidades que más te gusten a ti de esta manera vamos a hacer los últimos detalles de nuestra pascua vamos a estar remarcando lo que vienen siendo las venitas o las líneas de nuestro pétalo para que se mire muy bien la forma y no perder pues claro que sí la figura de el inicio así que es muy importante que tengan en cuenta también remarcar cada detalle de sus diseños para que así se entienda muy bien qué clase de flores son terminando de remarcar estas pequeñas áreas o venitas de nuestro pétalo vamos a empezar a rellenar lo que vienen siendo las bellotitas o las semillitas de nuestra pascua y vamos a estar aplicando una puntada bien bonita yo llamo puntada cruzada pero ustedes si pueden si saben el nombre díganme cómo se llama para que así todos estemos bien informados con respecto a los nombres de las puntadas así que estaremos aplicando esa linda puntadita y fácil para nuestras bellotitas o las semillitas de nuestra pascua la puntada cruzada cruzada la realizó de esta forma realizando una pequeña línea recta en medio de nuestra semillita y luego vamos haciendo puntadita de derecha a izquierda así de esta manera salimos del lado izquierdo insertamos la puntadita en el lado derecho así una de cada lado una de cada lado y de esta manera vamos avanzando poco a poco hacia adelante hasta rellenar esta área una puntada facilita y muy rápido que puedes utilizar para rellenar estas semillitas hay diseños de pascuas que traen bastantes semillitas entonces esta es una excelente idea para que tú rellenes esas áreas y no te compliques tanto estamos utilizando un tono amarillo muy encendido muy bonito en hebra doble para rellenar estos últimos detalles de nuestra pascua espero te esté gustando el vídeo y ya sabes que todo lo que te muestro es opcional son ideas tú puedes agregar o quitar ya sea tu toque personal una vez terminado nuestro lindo bordado de esta forma vamos a hacer un tono amarillo muy más se va a ver nuestra linda pascua del día de hoy un bordado sencillo fácil rápido de realizar sin tanta complicación y sobre todo muy muy bonito te lo recomiendo mucho para que bordes tus flores de pascua o flores noches buenas utiliza las tonalidades que tú quieras agrégale o quítale puntadas es a tu gusto a tu opción como bordarás tus diseños esto ha sido todo de mi parte yo soy tu amiga jessy te compartió este hermosísimo bordado desde el salvador con mucho amor y cariño esperando lo sepas apreciar comparte este vídeo con familiares o amigos o también personitas que les guste el bordado recuerda que es muy importante apoyar el canal porque de esa forma llegamos a las personitas correctas yo te agradezco muchísimo tu fiel sintonía espero te guste este vídeo te espero en el próximo adiós